Hola amigos, bienvenidos a 7Drums. Mi nombre es 7Sew Rodríguez. En la clase de hoy vamos a estrenar sección nueva. Se va a llamar Grabando Baterías. Y para ello vamos a contar con nuestro ingeniero de sonido, Daniel Abrusin. Muy buenas Daniel. Sin más, adentro con la intro. Hola Daniel, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 7Drums. Y bueno, pues cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, hoy vamos a grabar una batería utilizando la técnica de Glyn Jones, que es básicamente grabar baterías con cuatro micrófonos. Esta técnica se basa en dos micrófonos aéreos y luego un micrófono en el bombo y un micrófono en la caja. Y para saber de esta, para utilizarla vamos a hablar un poco de Glyn Jones, quién era, que era un músico inglés. Glyn Jones fue músico, productor, ingeniero de sonido, que trabajó en la época de los 70, los 80. Y básicamente en la época, por los medios que tenían, tenían que grabar baterías con cuatro micrófonos. Él trabajó con bandas como, por ejemplo, Led Zeppelin, The Who, Eric Clapton, los Beatles. Es decir, bandas que tienen un sonido increíble. Todo eso fue grabado con esa técnica. Sí, con cuatro micrófonos. Con cuatro micrófonos. Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer este video también porque es un método que es fácil de emplear. Cualquiera lo puede hacer en casa, grabarse con cuatro micros. No es lo mismo que grabarse con ocho o con doce. La inversión también sería muchísimo mayor. Sí. Entonces, con cuatro micros la inversión es menor. Bueno, Dani, ¿va a ser suficiente con esta técnica, con los cuatro micros? O sea, ¿es suficiente? Yo creo que para grabar maquetas, para grabar ideas, alguien que esté ensayando, o que quiera grabar un nuevo ritmo que hizo, está bastante bien. O sea, es una técnica donde se escucha el sonido de la batería en general por los aéreos. Y luego tienes el micrófono del bombo y de la caja para complementar un poco el sonido. Pero, quizás para grabar, o sea, para grabar un disco no es suficiente porque no vas a tener la claridad o... De cada uno de los elementos. Claro, la definición que necesitas. Vale. ¿Y qué es lo que necesitamos realmente? ¿Cuáles son los puntos a seguir? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, se necesitan, primero, los cuatro micrófonos, que se suelen utilizar dos micrófonos de condensador para los aéreos, y dos micrófonos dinámicos, uno para el bombo y uno para la caja. Vale. ¿Y qué diferencia habría entre el condensador, lo que serían los dos micros de condensador que nosotros necesitamos, y los dinámicos? Sí, los dos micros de condensador, bueno, los micrófonos de condensador en general son mucho más sensibles. Son micrófonos que la respuesta de frecuencia, de las frecuencias altas, es mucho mejor, porque los micrófonos dinámicos, a partir de aproximadamente 16.000 Hz, ya cortan. Entonces, los micros de condensador nos dan mucha más claridad, nos van a servir mejor para grabar los platillos, para tener un mejor sonido de la habitación, y los micrófonos dinámicos, digamos que soportan un mejor nivel de presión sonora, entonces, para el bombo y para la caja, tienen también frecuencias medias, suelen tener un aumento, nos van a dar un buen sonido. Vale. Y lo que seguramente muchos de los que están viéndonos se preguntarán, ¿tenemos que invertir en micros? O sea, ¿los micros tienen que ser buenos para empezar a...? Bueno, los micrófonos en general, hay de gama baja, gama media, gama alta, obviamente, mientras más caro el micrófono, te puede dar un mejor sonido, por los componentes del mismo, pero en este caso, lo vamos a hacer con micros de gama baja, no significa que el micrófono sea malo, por lo menos el micrófono de la caja, el SM57, se usa en amplis, se usa en tomes, se usa en cajas, es un micrófono que está en todos los estudios del mundo, y que es muy bueno, y cuesta 100 dólares, aproximadamente. Aparte de los micrófonos, nos va a hacer falta una mesa, o una interfase, que tenga por lo menos 4 canales, XLR, para poder conectar los micrófonos, y que sean líneas balanceadas, y que tengan también phantom power, para poder darle la alimentación a los micrófonos de condensador, que necesitan phantom power para poder funcionar. Vale, ¿necesitamos algo más? O sea, ¿sería mesa? Serían los micrófonos, la mesa, obviamente los cables, y algún ordenador o computadora, con un programa de grabación de audio, para poder grabarlo y luego editarlo, o mezclarlo. Muy bien. Bueno, este micrófono es el Shure SM57, lo vamos a usar en la caja, en esta ocasión, es un micrófono clásico, suelen tener, cada estudio suele tener por lo menos 3, sirve para caja, lo puedes usar también para tomes, incluso para bombo, amplis de guitarra, es un micrófono que se usa muchísimo, comúnmente, es un micrófono dinámico, de patrón polar cardioide, es decir, que el sonido entra por la cápsula frontal, y rechaza los sonidos de la parte trasera, o sea, el micrófono donde esté apuntando, todos los sonidos que vengan detrás, los va a rechazar totalmente. Este micrófono, es un micrófono de condensador, el CE-4000B, es un micrófono de cápsula grande, es un micrófono que es bastante sensitivo, tiene, puedes usar varios patrones polares, puedes usar cardioide, que sería como el SM57, que es como lo vamos a usar en este caso, o puedes usarlo con un patrón omnidireccional, que significa que captura el sonido 360 grados, es decir, entra equitativamente por ambos lados de la cápsula. Este micrófono es otro micrófono de condensador, cápsula grande también, lo vamos a usar al lado derecho del baterista, al contrario de la caja de que lo vamos a usar al frente de la caja, este micro es un micrófono de gama baja, me parece que está entre los 70 y los 100 dólares, y bueno, es un micrófono bastante sencillo. El patrón polar que ofrece este micrófono es cardioide, y no ofrece la opción de filtrar las frecuencias bajas. Y este micrófono es el que vamos a usar en el bombo, es un micrófono dinámico de cápsula grande, de igual manera lo vamos a usar con el patrón polar cardioide, que es el único que ofrece, es un micrófono que aguanta altos niveles de presión sonora, como puede ser el bombo, es un micrófono de gama baja, de igualmente. Bueno vamos a demostrar ahora como microfonear el bombo, o donde situar el micrófono. Básicamente para empezar, un buen lugar sería en la entrada del agujero del bombo, es decir, aproximadamente por aquí, que estamos dejando que la onda, o sea, el golpe, la frecuencia, la onda de audio, se desarrolle bastante, es decir, vamos a tener una buena pegada usualmente, vamos a tener un buen ataque, y un buen cuerpo del bombo, en general las frecuencias bajas, porque la onda se ha desarrollado bastante. Luego, mientras más cerca lo vayas situando del parche de la pegada, más ataque vas a tener. Y mientras más lejos, es decir, mientras más lo alejamos, más cuerpo va a tener. Y mientras más lo acercamos, lo metemos dentro, más pegada vas a tener, más ataque, y un sonido quizás con más medios. Pero bueno, un buen punto para empezar sería aproximadamente por aquí. Bueno, entonces, es importante saber que el ángulo a donde esté dando el micro, obviamente va a cambiar muchísimo el sonido. Nosotros, o sea, es algo que no hay forma de enseñarlo, simplemente todos los bombos suenan distintos, todos los micros suenan distinto, las alas suenan distinto. Entonces, el ángulo, si lo tenemos así, dando directamente a donde va a dar el golpe, va a tener más ataque, que quizás si lo movemos un poco a la izquierda, si lo movemos un poco a la derecha, el sonido cambia muchísimo. Entonces, es importante experimentar. Tú puedes comenzar poniendo el micro en el agujero, en la entrada, y luego vas haciendo pruebas. Si tienes demasiado cuerpo en el bombo, quizás lo acercas un poco más. Luego, si tienes demasiado ataque, quizás conmover un poco el ángulo hacia la izquierda o la derecha, ya te da un sonido distinto. Entonces, es cuestión de intentar y experimentar. Bueno, aquí tenemos el SM57. Vamos a ponerlo en el paral. Un buen punto de partida es que el micrófono, siempre dejar uno o dos dedos para que no esté tan cerca. Los micros dinámicos hay que decir que son micros muy resistentes, sobre todo este. Es decir, que si el baterista por error le llega a dar un golpe al micrófono, no debería pasarle nada. Diferencia también entre los micrófonos dinámicos y de condensador. Los dos micrófonos de condensador son extremadamente delicados. Siempre hay que, o sea, no lo vamos a poner aquí, hay que dejar un espacio para que digamos que la onda respire y que el micro, el ángulo, le dé a donde va a estar el golpe de la caja, el golpe de la baqueta. O sea, aproximadamente por esta zona. Luego, si vemos que el sonido, nuevamente, es grabar, ver qué tal suena, siempre podemos cambiar el ángulo. Y si lo ponemos un poco más hacia abajo, un poco más hacia arriba, o lo alejamos incluso un poco, el micrófono puede sonar un poco más, digamos que con menos ataque, menos frecuencias medias. Luego, si lo ponemos un poco más lejos, dando hacia el aro, quizás no tenga un sonido tan definido, pero es lo que necesitemos en la mezcla. Y una cosa muy importante es decirles que no se guíen por cómo se ve el micrófono. O sea, si lo ponemos lejos, el micrófono si lo ponemos aquí, él va a rechazar los platillos, obviamente, porque nada más le entra sonido al frente. No se dejen guiar por cómo se ve el micrófono. O sea, como si lo ponen mucho más lejos en un ángulo así, que no tendría mucho sentido a la vista, pero es el sonido que necesitamos, pues es eso. Experimentar, grabar, ver qué tal suena. Y siempre tenemos un punto de partida, pero a partir de ahí vamos cambiando hasta que consigamos el sonido que queremos. Bueno, ahora estamos poniendo el micro aéreo que va a ir al lado derecho del baterista. Es decir, la técnica como va es un micrófono de bombo cercano, micrófono de caja cercano, el micrófono aéreo que va a ir aproximadamente al lado derecho del baterista, aproximadamente por aquí, viendo hacia la caja o hacia el hi-hat. Es decir, la cápsula tiene que dar hacia la caja o hacia el hi-hat a una altura, aproximadamente un punto de partida bueno es de los hombros del baterista. Siempre se puede subir más o bajar más, dependiendo si quieres más platillos, menos platillos, más sonido de la habitación. Mientras más alto lo pongas, más sonido de la habitación vas a tener. Mientras más cerca de los platillos lo pongas, pues el sonido va a ser más brillante, un sonido más definido de los platillos. Y luego el segundo micrófono aéreo va a ir a la altura de la caja, pero más arriba porque es un micrófono aéreo. Bueno, este micrófono, el micrófono aéreo, lo vamos a situar la caja por encima de la caja. Ya puede ser aproximadamente un ángulo de 45 grados. Luego la distancia suele variar entre los 90, 1 metro 20, 120 centímetros. Depende nuevamente del sonido que estemos buscando. Mientras más bajo, más sonido de platillos vamos a tener. Y luego mientras más vamos subiendo, más sonido de la habitación. Obviamente entra en juego la acústica del lugar, muy importante. Y la angulación depende también, un buen punto de partida es que como el de la caja, el micro, la cápsula, le esté apuntando hacia el centro de la caja. Y bueno, lo podemos cambiar el ángulo, lo podemos alejar más o acercar. Si vemos que nos faltan sonidos de tomes, quizás lo angulamos un poco más dándole a los tomes. Nuevamente es cuestión de grabar, ver qué tal el sonido y ajustar. Porque yo diría que el 80% del sonido viene, o sea, de cómo tengamos angulados los micros, el posicionamiento de los mismos es súper importante. Y simplemente con cambiar el ángulo un poco, ya el sonido va a cambiar totalmente. Bueno, ahora vamos a medir los micrófonos aéreos. Lo más importante de esta técnica es que la distancia entre la caja y el primer micrófono aéreo tiene que ser la misma distancia que entre la caja y el segundo micrófono para que la señal esté en fase, que es algo muy importante para el sonido. Hay dos formas de hacerlo. Si tienen una cinta métrica, lo que hacen es que desde el centro de la caja medimos hasta el primer micrófono, son aproximadamente 100 centímetros. Y luego dejamos en el mismo lugar y medimos hacia el otro y vemos que nos da también 100 centímetros. Si no tienen una cinta métrica a la mano, como se suele hacer en el estudio es agarramos un cable, ¿verdad? Entonces ponemos el cable, lo citamos aquí en el centro de la caja y medimos. Vemos que aquí está el frente de la cápsula y luego movemos hacia el otro micrófono y vemos que es la misma distancia. Nuevamente es grabar, escuchamos, paneamos, vemos que está en fase, vemos que tal suena y luego si mueven el micrófono un poco más alto, si tienen demasiados platillos, si está demasiado presente o lo mueven más bajo para tener menos sonido en la habitación y más sonido presencial en los platillos. Es importante siempre hacer la medición y que estén en igual medida de la caja. Bueno, ahora le voy a dejar el turno a Seven para que grabe la batería, pero simplemente antes decirles que es muy importante saber que si estamos grabando la batería en referencia a un tema, no es tan importante los sonidos individuales de la batería, sino el sonido en conjunto con las guitarras, con el bajo, la mezcla de los otros instrumentos y si estamos grabando alguna maqueta ya nos podemos enfocar un poco más en los sonidos individuales porque simplemente sería la batería. Entonces los dejo con Seven. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora les voy a mostrar la grabación que hicimos. Vamos a escuchar primero la batería, simplemente la grabación que hicimos sin ningún procesamiento y luego vamos a hacer la mezcla en relación a los otros instrumentos. En este caso usamos Pro Tools, pero pueden usar cualquier software, cualquier programa de grabación que tengan o cualquier programa, por ejemplo se me ocurre en Logic, Cubase, Nuendo, Culedit, el que sea. Bueno, ya una vez grabada la sesión, que la tenemos aquí, vamos a escuchar qué tal quedó la batería como tal. Es decir, vamos a empezar con los overheads, los micrófonos aéreos, que los paníe totalmente a la izquierda y a la derecha, son el que estaba en el centro de la batería, viendo hacia la caja y el que estaba a la derecha, el baterista. Es cuestión de gustos, cómo los quieres situar. Yo los puse totalmente a la izquierda y a la derecha porque me parece que da una sensación de espacio bastante amplia. Entonces vamos a empezar escuchando esto y yo voy a ir agregando el bombo y la caja. Vamos a ver qué tal. Entonces, como podemos escuchar, los micrófonos aéreos tienen bastante caja, más que la que todo platillos, que es lo que más cerca tienen. Se escucha bastante el sonido de la habitación también. Y bueno, están bien, pero el micrófono del bombo obviamente complementa muchísimo, que es algo que nos ayuda a tener un sonido más definido. Y el micrófono de la caja también nos ayuda a complementar, dependiendo de qué tan alto quieres que esté, o qué tan presente quieres que esté en la mezcla. Ahora vamos a oír la batería sin procesamiento en referencia al tema. Es decir, en conjunto con las guitarras y el bajo, cómo pelean las frecuencias entre ellas, o si necesitamos algo más, algún tipo de procesamiento. En general, lo que yo estoy escuchando es que está todo bastante opaco. Es decir, incluso los micros aéreos de los platillos podrían tener más definición. Entonces vamos a ver en la mezcla a ver qué tal. Ahorita como pudimos escuchar, hubo un cambio en los platillos, estaban más brillantes. Lo que hice fue ecualizar de 8000 Hz para arriba. Aumenté 2.7 dB y también corté un poco los bajos para quitar ese sonido bajo de la habitación. Y aumente en las frecuencias medias, en 1900, bueno casi 2000 Hz, aumente casi 6 dB para tener un poco más de golpe de caja en los overheads. Vamos a escuchar a ver qué tal. Ya ecualizados. También ayuda al golpe de los tomes, obviamente esas frecuencias. Como podemos oír, abre un poco más los platillos en la mezcla. Música 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 En el bombo y la caja, lo que sentí es que en la mezcla estaban demasiado opacos. El bombo lo que hice fue aumentar en 5000 y en 3000 Hz. 2 dB que no es mucho, pero bueno, un poco para darle más de ataque. Y en la caja en 7000 y en 5000 Hz. Aumenté un poco más. Música Simplemente porque la grabación estaba bien, pero en este caso que estamos grabando para un tema en específico, es importante cómo, digamos, cómo conviven las frecuencias, cómo se relacionan la batería y los otros instrumentos. Y para esto simplemente modificar las frecuencias para que no se, digamos, para que no peleen entre ellas. Entonces, lo que hice fue darle un poco más de brillo a los platillos y ataque al bombo y la caja. Vamos a ver de nuevo qué tal. Música 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 Y bueno, eso es simplemente una batería grabada con cuatro canales. Ya ven que es algo bastante sencillo de hacer, que es algo que si quieres grabar alguna maqueta o grabar alguna idea, si estás grabando la batería sola, en realidad no importa el sonido en relación. O sea, obviamente el sonido es importante, pero digamos que es más fácil procesarlo en relación con los otros instrumentos. Luego si estás trabajando en un tema en específico, bueno, ya es un poco más, más de trabajo. Pero bueno, es cuestión de experimentar, ver que suena bien, que suena mal, y nada, intentarlo. Y bueno, eso es todo por ahora. Hasta una próxima oportunidad. Música 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 Bueno amigos, pues llegamos al final del vídeo y bueno, espero que os haya gustado lo que habéis visto, la utilización de esta técnica, la técnica de Glyn Jones. Y como no, por supuesto, agradecer a nuestro compañero. Música 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 empezar primero por aquella gente que está nueva en el canal o sea que a ver los han pasado el canal vale suscribiros suscribiros porque 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 cuánto se tarda es diego cuánto un segundo un segundo le das aquí y qué pasa que te suscribes entonces en ese momento ya puedes disfrutar de más de 70 vídeos que tenemos aquí en 7drams ponerte en contacto con nosotros llamarnos no sé qué más nos pueden hacer diego qué más nos pueden hacer escribirnos cartas escribirnos cartas también también mandarnos vídeos de vhs de todo o sea podéis hacer todo lo que queráis con esos vídeos os podéis pasar también por 7suitrodriguez.com y justamente ahí pues también ponéis vuestros datos y os podéis bajar todo el material didáctico de 7drams quedamos aquí luego a los que no sois nuevos pues también darle a like si os ha gustado si no os ha gustado comentar porque eso es súper importante imaginaros que no os gusta este vídeo pues a daniel no lo traemos más o si vale depende ya como se porte él entonces esto es muy importante vale amigos y como siempre como siempre como siempre digo ser felices que no os ha gustado el vídeo Gracias por ver el video.